Biblioteca Nacional, Museo del Libro. En un extremo de la Plaza Colón, se encuentra la Biblioteca Nacional, emplazada en un edificio de 1892. El Museo del Libro se encuentra en la misma biblioteca, y en él se pueden ver textos antiguos, manuscritos y otros libros acompañados de comentarios interactivos en vídeo. Paseo de Recoletos 20. Entrada gratuita. De martes a sábado de 10 a 21 horas. Domingos de 10 a 14 horas. Metro. Colón.